Scorpio 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Scorpio, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Scorpio, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Scorpio? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, el 5 de copas invertida. Tu interior espiritual ha realizado un cambio últimamente, has roto con las cadenas del pasado, y te has liberado y eso te permitirá vivir con más plenitud. Te encuentras en un momento de ascenso en la senda de tu camino, aprovecha este buen momento que tienes ahora. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, Caballero de Bastos. Posible cambio de residencia que parece viene a presentarse, sea decisión propia, sea inducido desde circunstancias externas. La carta indica posiblemente también la puesta en marcha de proyectos que tenías en mente desde hace ya bastante tiempo. Eres del tipo de personas que prefieren actuar de forma independiente descartando de esa forma posibles contradicciones que interfieran en tus propósitos, y es una opción muy acertada por tu parte. Sin obstáculos en este sentido. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, Tres de Copas. Tus relaciones sentimentales aparecen en estos momentos en un estado inmejorable. Te encuentras en una etapa de tranquilidad. Has sabido congeniar perfectamente con tu compañero barra A y ello te aporta armonía y felicidad. No se vislumbran problemas ni obstáculos en este sentido. En el supuesto caso de que en este momento no tengas pareja, esta carta te dice que de forma muy rápida llega cupido a tu vida. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, La Muerte. La carta que representa tu economía indica que vas a ver un cambio fuerte en tus finanzas, pueden venir gastos inesperados que hagan tambalear un poco tu estabilidad. También puede ser que unos ingresos que tienes vayan a desaparecer, pero serían suplidos por otros. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, el 5 de bastos. La carta indica lucha por lo que se quiere, está claro, debes actuar con fuerza para salir adelante, si lo haces, el triunfo es tuyo. 1. Si buscas empleo actualmente, lo encuentras, pero búscalo con fuerza. En este caso la carta indica triunfo. 2. Si tienes un negocio, actúa. Remodela, reconfigura, cambia la manera e incluso las personas que tienes bajo tu mando, no esperes. El éxito está casi garantizado. 3. Si hay alguien que entorpece en el trabajo, deshazte de esa persona, te costará, pero lo conseguirás. De todas maneras, puede haber inconvenientes pues ella creará todo el ruido que pueda en tu contra, pero tú, actúa. En general, es carta de triunfo, aunque después de luchar, recuérdalo. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, caballero de copas. Tienes buena salud y se descartan cambios durante los próximos meses. En caso de que te encuentres en una fase de recuperación, el resultado será favorable para ti. Si has de someterte a una intervención quirúrgica, todo irá muy bien. No has de preocuparte de nada. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, haz de copas invertida. Carta que previene mucha dificultad para conseguir tu deseo. Se puede confirmar que ahora tu ciclo es precario para dicho tema. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a, tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, paje de espadas. En tiempo, entre cuatro y seis meses. Debes actuar de manera lenta. Debes analizar en profundidad tus pensamientos y sentimientos antes de actuar. Si a tu pregunta. En relación a, tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, dos de espadas. Cuidado, puedes equivocarte, no decidas todavía. No cedas a lo que te pidan, posiblemente vayan a engañarte, mejor espera. Todo sigue igual durante un cierto tiempo. En tiempo, de tres a cinco meses. En relación a, tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, siete de bastos invertida. Esta persona por la que preguntas, parece que no siente lo mismo por ti. No, es otra cosa de lo que aparenta. No, no te interesa seguir con él, bárrala. No a tu pregunta. En tiempo, lentitud. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, diez de copas. Si completo a tu pregunta. En tiempo, calcula de diez a quince semanas. Buen presagio de futuro. Punto todo se encuentra en orden positivo. Tranquilidad y continuidad. Armonía. Ingreso de dinero a corto plazo. Persona en la que puedes confiar. Buen asunto. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, seis de bastos. Si a tu pregunta. En tiempo, seis meses. Puedes confiar en esa persona. Socio positivo. Contrato que se materializa. Encuentras empleo ya. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, el cinco de espadas. Sí a tu pregunta. En tiempo, seis meses largos. Intenta ir abandonando dependencias de medicinas que parece que ya no necesitas. Hazlo poco a poco, pero hazlo. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, la luna invertida. Deseos obstaculizados. Enemigos declarados que se hallan en tu contra, y que harán lo imposible para que tú no te realices. Te viene una época de hipersensibilidad. No obstante, esta carta es buena si piensas dedicarte, estudiar o entrar en el campo de las ciencias ocultas. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo escorpio hoy. Feu, invertida. Esta es una de las runas de autorrealización personal. En este caso ha salido invertida. Representa la no realización de los planes previstos. Temas inacabados que no ven materializarse su final. Puede también indicar un amor irrealizable y posibles pérdidas en ganancias acumuladas. En este caso y advirtiendo esta posición, Feu no podrá brindarte el apoyo que conlleva ya que las circunstancias te serán adversas como ya te hemos comentado. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Puede que no hayas tenido claro lo que necesitabas realmente desde un buen principio. Sea lo que sea que no te haya funcionado, esta posición advierte pérdidas seguras. Si por el contrario tu pregunta es si debes invertir o no, si esa persona en la que piensas te corresponderá, o si llegarás a la realización plena en estos momentos, la respuesta es un no radical. Te aconsejamos que no te dejes llevar por las circunstancias actuales, por lo que has perdido o por la no correspondencia de este amor que tanto deseas, todo puede cambiar si tú te lo propones con el suficiente esfuerzo y responsabilidad. Terminamos hoy Scorpio con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Fiona. Ahora que pediste la ayuda de los ángeles, ábrete para que recibas la guía y la ayuda divinas. Te mereces la ayuda del cielo. Estoy tan feliz de que hayas pedido la ayuda de Dios y los ángeles. Estoy aquí para pedirte que te abras a su ayuda. A veces veo que tienes problemas con situaciones que podrían ser fácilmente resueltas y si tú quieres, déjame ayudarte. Debo esperar a que me des una oración o un pensamiento como señal de que necesitas la ayuda. Así puedo participar en la solución. Ahora que has pedido ayuda, estoy feliz de ayudarte. Solo te pido que permitas que te ayude. Debido a que, como ves, en otras ocasiones me has bloqueado de hacerlo. Tú crees que aún no mereces mi ayuda, o que hacer los cambios necesarios en la vida sería demasiado amenazante. Recuerda que yo estoy aquí para ayudar a aliviar tu mente. Necesito que confíes en mi guía. Nota las impresiones fuertes y repetitivas que vienen a ti a través de tus pensamientos, sentimientos y visiones. Son mensajes reales de Dios a través de mí, en tu caso. Nosotros, Dios y tus ángeles, no vamos a dejar que te rindas de ninguna manera. Cuentas con el apoyo total de Dios a medida que sigues tu guía divina. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Scorpio, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.